Esta mujer está como Juana de Arco vestida de todo de piel, qué bonito, ¿no? Me encanta. ¡Munderschön! Como una mujer guerrera, me encanta la idea. Y aquí estos muchachos vestidos aquí con sus trajes también medievales, ve nomás. Qué interesante, ¿no? Ah, dice la alquimista. Y los demás pobladores de la comarca. ¡Ay, chuligón pago! Y aquí seguimos con las joyas de la comarca, vean qué bonito. Qué interesante, ¿no? Y todo servido ahí, bueno, puesto más bien exhibido, más que servido, exhibido en maderas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué hacemos? ¿Nos subimos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba o qué? Ah, sí, allá se puede subir. Vamos, vamos arriba, a ver si se puede subir. Aquí entramos al castillo otra vez. Creo que aquí ya había venido yo, hombre, algo. Es más bien, mira, aquí. Miren, este es otro de los espacios donde estén a la gente cuando... Ah, aquí tiran, tiran este... Tiro como de hachas, ¿no? Interesante, ¿no? Y la... Esa de un castillo medieval, ¿cómo lo ven? Aquí está enseñando al niño a tirar hachas. Dale duro. Uy, la pegó, bien que la pegó. Dale duro, dale duro. Y va. Vientos. Muy bien, cinco tiros por un euro. Y aquí la puerta medieval, chiquen aquí, la puerta de madera. Antiquísima, antiquísima, antiquísima. Y acá está el herrero. Dándole duro aquí al herrero. Vamos a acercarnos para ver qué está haciendo. Ah, está haciendo la punta de una lanza. Como en forma de una hoja. Guapo, el herrero también, ¿eh? Chequenemos aquí, metiendo las cosas en el fuego para que se caliente. Ya que está caliente, ya le pega duro, duro. Y ya lo va formando, va moldeando. El herrero que es un artista también. Le da fuego, 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 fuego para que se caliente y ya caliente. Que pueda moldear. Es como la pasión en la vida, ¿no? Con la pasión que es el fuego se puede moldear la vida. Una analogía un poco de lo que es la vida. Y el herrero que sería Dios forjando nuestras almas. ¿Cómo ven? Interesante analogía, ¿no? Y el chico guapo, vean nomás, guapos por todos lados. Caramba, y aquí el angel panter viendo nomás. Nomás viendo, nomás viendo, vean nomás. Chequen, chequen, chequen. Bello, ¿no? Chequen, muy lindo. ¿Ven? Listo. Chequen, maja. Vamos a seguir. Personaje acá. Y el perro mondrigo que... Así son los perros en todos lados, ¿ven? Y Gaby no es anormal. Todos los perros son ladradores. Ay, el pozo. Vamos a ver el pozo de los deseos. Vamos a ver aquí el pozo. Mira, perro, cállate. No jodas, perro. Y aquí el pozo. El pozo viene nomás del pozo, el pozo viene. El pozo, era un pozo. Venga, aquí el pozo. Qué profundo se ve el pozo. Interesante, ¿no? Aquí era el pozo del oso. Aquí era un pozo de agua. O era un pozo donde guardaban gente. No sé, pero es un pozo. Vamos a subir. ¿Aló? Vamos a subir a la torre. A la torre del castillo. Vamos a subir. Hay una madre, aquí hay agüita. Ya estoy. Vení con el vinito que ya se me subió, que les cuento. Aquí hay una vista. A la gran bastión. Con seis metros de muralla. Estaba protegiendo la bandera del castillo. Los dos espacios en este territorio eran para guardar las armas y una bodega también. Que le llamaban el sterbezim en el lugar de los muertos. Que se llevaban hacia la parte de abajo. Para oficiar las misas, digamos, de los muertos. Era un espacio para los soldados. Y este espacio, Bastión Burde, fue en 1814 demolido. Y en la mitad del siglo XIX fue otra vez construido. Se pudo renovar, pero fue destruido en 1814. ¿Cómo ven? Desde aquí se ve un poquito cómo está la vista del castillo y sus alrededores. Aquí vemos aquí al lado. Y la provincia aquí del castillo. Vean nomás qué bonito, qué bonito, qué bonito. Uy, qué bello, qué bello. No sé si alcanzan a ver el esplendor de esta provincia francesa hermosa aquí en el castillo. Medieval. Del Landburg. Del Landkron. Landkron se llama el del castillo. Qué bonito, ¿no? Cuidado que podemos subir hasta. Y aquí se veía como la gente vivía. Vamos a ver si podemos subir hasta la torre. Uy, voy a tocar subir en escalera de caracol. Y ahorita que ya ando mareadilla con el vinillo que me tomé. Bueno, pues no pasa nada. Subimos y se acabó. Vamos a subir, 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 hoy se voy a terminar cansada, amigos. Mira más cómo sube aquí a la escalera de caracol. Y voy cubriendo la vista hermosa que tenemos en el castillo. Acá se puede ver trabajando al herrero. Y seguimos viendo ahí. Imagínense nada más el señor del castillo. La gente que vive aquí. Pues siempre han tenido este tipo de visión, ¿no? De los jardines. Y del bosque mismo. Bueno, más ahí está el pueblo. Que se puede apreciar desde aquí, desde la cima del castillo. Tengo hipo, pero no porque haya tomado mucho. Nomás me tomé una copita. Pero está alto aquí. Con las piedras medievales, no más. Ya subimos. Estamos hasta arriba donde nos permitieron subir. Lanzó medieval, dice. Mittelalter Liger Perflieg über die Knapp. 100 metros cuadrados. Pues nomás tiene. 100 metros cuadrados. Meter bonflas. Ah, de metros cuadrados. Que es lo que tiene este espacio chiquitito. Miren, nada más. Este es un espacio chiquito. Para guardar madera. Y después era la subida para entrar a los aposentos del castillo. Chequen aquí. Está grande el castillo. Son puras ruinas. Pero es una ruina muy antigua. Y aquí se puede apreciar abajo al guerrero trabajando. Ahora vamos a entrar al castillo de los espacios cerrados. Miren nomás aquí. Aquí hay un hoyito. A ver si ven aquí algún. ¿Ven ahí algo? Por ahí. Ahorita les sale un fantasma. La madre que los parió. Vamos a ver qué más hay ahí. Vamos a acercarnos a ver si vemos algún fantasma ya por ahí. No se ve nada al fondo. Qué interesante. Este que vendría siendo uno de los salones del castillo. Que era una de las cárceles. Chequen aquí la cárcel. Una cárcel. Una de las presiones del castillo. Cómo se veía la madre que lo parió el pobre hombre ahí metido. Fue encerrado. Pero por lo menos tenía ventanas. Para que no se muriera. Porque si se muriera no valía la pena. No tenerlo ahí que encerrar. Aquí todavía nada más. Entonces, qué barbaridad. A ver. Sí debe de haber fantasmas. Porque seguramente alguno que otro murió de frío. Está frío este espacio. Chequen nomás. Y ahí. Es un hoyo. No sé qué hacia dónde llevar a ese hoyo. Pero. Y acá hay otro pasadizo. Pasadizo. Dentro de las instalaciones de este castillo. Y nos vamos alejando. De la prisión aquí del castillo. Qué interesante. Vean nomás aquí. Otra ventana para ver más abajo. Aquí se vean los que están tirando las espadas. Las hachas. Y bueno, mis adorados. Yo creo que ya me voy de regreso a la Suiza. Porque ya tengo hambre. Digo, ya tengo hambre. Ya tengo ganas de encontrarme con mi amor. Y vamos a hacer otra cosa después. Entonces, mis amores. Los dejo. Con esta visión hermosa. De la cima. Ay, aquí hay otra. Pérense que aquí hay otra. Vamos a subir a ver qué más hay acá adentro. Ay, todavía pensé que ya se había acabado. Pero no, no, no. Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Vamos a ver qué más hay aquí arriba. Oh. Ándala. Otro hoyito aquí. Ven acá. Ven aquí. Es otro hoyito. ¿Quién sabe qué será? No se ve nada. Pero bueno. ¿Ven ustedes algo? Yo ya no veo nada. Que es la profundidad del pasadizo secreto aquí. Vamos a subir a esta escalerita para llegar a la torre. Y de aquí ya. Vamos a la escalerita. Ay, chicos, no me dejen sola que estoy aquí solita. Subiendo a la torre de la... De la... Uy, qué bárbaro. ¿Cómo se ve? Chéguenme aquí cómo se ve esto. Qué interesante, ¿no? Y esta es la torre. Bueno, casi, casi. Chéguen aquí. La muralla del castillo de Lansburg. Acaba entrando alguien. Ay, la madre que los parió de nomás. Ay, 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 ay. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí se ve como un espectro, ¿no? Pero es una mancha solo del agua. Jejeje, no se asusten que no hay nada más que... Los puedo asustar. Qué interesante. Aquí se ve que hay de energías. Esa alamandra que los parió, ve nomás. Y aquí un rayo de luz. Guau, qué belleza. Es como la vida, la muerte y la vida. La reencarnación. Esto me encanta este espacio. Vino más, vino más. Es una ventana que da la luz hacia afuera. Hacia arriba. Y aquí vamos otra vez a la torre. Uy, qué interesante que está lleno de energías aquí, ¿eh? Miren nomás. Guau. Vamos a subir, vamos a seguir subiendo. Acompáñenme. No se asusten, ¿eh? No pasa nada. Aquí nada más están conmigo. Pero chequen aquí, está lleno de energías. Ven, véanme, véanme, véanme. Hola, ¿cómo estás, Espíritu Chocarrero? Aquí estamos visitando tu casa. Con su permiso. Esto está lleno de energías. Qué barbaridad. Pero buena onda. Conmigo son buena onda todas las energías. Chequen nomás aquí. Guau. Ay, qué interesante. Esta ventana de luz, ven nomás, qué bonito. Es como la cerradura al cielo, ¿no? Ay, qué bonito. Ven nomás aquí. Aquí también hay un muerto, ve. Bueno. Aló. Ay, madre santa de cuadro. Bueno, más. Seguimos aquí. Subiendo, subiendo, subiendo. Y vamos ahora sí a la torre, a la primera parte, hasta arriba del... De la... De la... ¡Ah! Ah, vean nomás, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza. Guau. Guau, vean nomás, qué belleza de vista tenemos aquí en este castillo. Guau. Y aquí el pueblo. Guau, qué placer estar aquí arriba, verlos desde arriba. Y estos cielos divinos, guau. Y estos caballeros se la pasaron chévere, ¿eh? Y abajo el bosque encantado. Y aquí vamos a subir a la mera, 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 cima de la... Ah, del castillo. Y ya desde arriba podemos ver toda la... Ah, toda la vista maravillosa que tenemos aquí. Pero este... Este castillo sí que me ha hecho trabajar, ¿eh? Guau, vean nomás la esplanada de todo el pueblo. Esto es lo que yo llamo una verdadera pasión. Por el placer de la vista. Del castillo de la región. Landfront. La corona de la región. Y los campos verdes, verdes, verdes hermosos. Aquí se puede ver. Chequen nomás. Y la... La bandera del castillo. Por lo que se ve, era un lugar donde había... Religiosos, ¿no? Vamos a ver, miren nomás por acá. Es un avioncito, no sé si lo ven. Mira, está muy bien calculado aquí. Y era el vidrio que vendó. Ya me las contaré cómo voy a estar al rato. Y me falta todavía. Guau, qué belleza. Y seguimos aquí viendo más casitas abajo a las faldas de castillo. De la gente que está en la exposición medieval. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, ¿no? Estas son... La carta. Vean aquí la carta. Las inmediaciones del castillo. Laimen, región, Zingao. Jura. Y todos estos son... Los pueblitos en medio. Que se podían distinguir alrededor. Acá está Basel, aquí de este lado. Aquí donde estoy yo. Aquí se ve Basel al fondo, al fondo, al fondo. Esta Basel. Aquí está Schwarzwald, de este lado. Donde yo vivo. Que es en Listal. No se ve desde aquí. Pero está cerca de acá, de Moutenspratel. Qué lindo, ¿eh? Pues nada, mis amores. Con esto vamos a terminar.